¿Qué es Gonzalo? Esta posibilidad de seguir peleando, hubiera sido complicado el hecho de no sumarle a tres. Lamentablemente no pudimos en Perú sacar un resultado positivo que el grupo mereció, entonces tuvo su premio hoy, en el cual fue un muy buen partido contra un gran rival. Ganó Venezuela, estamos ahí por diferencia de gol, pero sí sabemos que no tenemos que hacer fuerza acá. Pero es muy importante el partido de Paraguay, nosotros tenemos que ir a ganar ese partido, tenemos que planificarlo muy bien, no podemos pensar solamente en los partidos de local. Me imagino que es un sueño, pero no, pero es realidad. Gracias a Dios se nos dio, pudimos ganar un partido muy duro que Uruguay como mete, y tiene buenos jugadores adelante, así que nada, feliz por el grupo y por el partido. No, no lo pensé dos veces, me integré inmediatamente a la selección, como tiene que ser. Si uno está para aportar, para ayudar, creo que uno tiene que hacerlo. Y hoy creo que se dio, ganamos un partido muy difícil y estamos ahí en la pelea. Estamos en clasificación, nos viene bien para trabajar también los próximos partidos. Te queda así la tristeza, la sensación negativa de que pudimos haber sumado el otro día y no lo hicimos, pero fuera de eso nos da una sensación de mucha vitalidad el hecho de habernos repuesto. A mí y en general a todos nos deja tranquilos el ser equipo, el mostrar pasajes con funcionamiento. Me recuerdo el segundo tiempo con Egipto, el primero con Perú, hoy día también creo que fue más duradero en el tiempo esos pasajes y eso a uno lo ha ponido tranquilo porque lo vamos a necesitar. Sin duda que las individualidades ganan partidos, pero el funcionamiento del equipo al final es normal. Es complicado aticinar algo cuando queda mucha carrera. Sí, ojalá que Marte un marco impresionante para los que vienen a él. Quería darme el gusto de obtener tres puntos contra Uruguay y gracias a Dios lo pudimos conseguir. Sí, estamos cuartos, es lo que queríamos y esperamos no salir más de ahí. ¡Gracias!